Estoy en un punto muy especial. Estoy en el punto más al sur de los Estados Unidos. Lo que quiere decir que estoy a solamente 90 millas de mi tierra natal. Solamente a 90 millas del país que dejé en el año 2008 y al cual no he regresado. Y me da mucha nostalgia saber que estoy más cerca de La Habana que de Miami. Que a solamente 90 millas o unos 145 kilómetros está mi país. Y me da mucha nostalgia saber que está tan cerca y a la vez tan lejos. Cuando los cubanos venimos a esta ciudad de Key West, sentimos una conexión muy especial con nuestra isla. En el trencito que estaba anteriormente cuando estábamos haciendo el tour. Que de hecho me he parado aquí en uno de los puntos donde se encuentra La Boya. La Boya está a solamente pasos de mí. Venía el señor que hace el tour haciendo como el recorrido a un lado. Y cuando llegó La Boya decía que en este momento estábamos más cerca de La Habana que de un Walmart. O de La Habana que de la ciudad de Miami. Y a mí se me agarraron un poco los ojos. Y mientras daba el recorrido también mencionó a José Martín, nuestro bebé nacional. Nos enseñó la casa, la propiedad donde se hospedó y donde dio un discurso cuando vino acá. Y también contaba la historia de los gallos. Que fue, los gallos fueron traídos aquí a Key West. Y están protegidos y están por todas partes en esta isla. Fueron traídos por los tabaqueros. Que vinieron acá a este lugar. Desde Cuba. Y está tan ligada la historia de esta ciudad a Cuba que me hace muy orgulloso eso. Y me hace sentir un poco de nostalgia. El venir aquí para nosotros los cubanos es algo bastante, por lo menos para los que no hemos vuelto, bastante triste. Y solamente espero que mi país, que mi tierra sea libre muy pronto. Y que no solamente tenga que verla desde aquí, desde lo lejos. Que les puedo decir que dicen algunos que en la noche se ven algunas luces a lo lejos. Y que es La Habana. Allá 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 Está mi país. Desde ahí vengo.